de pareja. Con rojo para el campeano de Santa Rosa, Pablo Pimienta Ojeda. El siguiente combate de la noche está previsto. A seis rounds. Será árbitro el señor Víctor Correa. El jurado estará compuesto por los señores Enrique Ferrero, Fernando Caruncho y Jorge González. Fiscaliza el ingeniero Gabriel Tabela, designado por la Federación Cordobesa de Vox. Serán seis rounds con estos protagonistas. En el Rincón Azul, con un peso de 58 kilos o 200, 5'8", 200, de Posadas a provincia de Misiones, José el Cordero García. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 59 kilos o 300, 5'9", 300, de Uriburu, provincia de La Pampa, Pablo Pimienta Ojeda. Ojeda también, Andrés, con experiencia internacional. Perdió en Rusia en el año 2007. Lo primero que le voy a pedir a los dos, es que viene aquí en el país 18-0. Y perdió por puntos 10 en fallo ajustado. Está un poquito arriba de la categoría. Está un poquito más de 300 gramos por encima del límite. De los Super Womers, 58'9", 57. Las 130 libras. Está pesando 59'300. Víctor Correa, el tercer hombre. Sobre el Rincón. Ojeda García, García Ojeda. Se ha tirado del Rincón. El Cordero hizo su última presentación. Hace poco más de un año. Segundo ya fuera, primer round. Y Ojeda también, o sea, vienen de larga inactividad los dos. Así es, noviembre de 2019 Ojeda y marzo de 2020 García. Campana, arranca la pelea. Zurdo y diestro también en este combate. Ojeda es el diestro, García el zurdo. Pantalón violeta para García con vivos celestes y blancos. Pantalón negro para Ojeda que busca abajo. Se cubre García. Sale de contragolpe con izquierda. Recibe una izquierda abierta sobre el rostro. Lo está midiendo Ojeda. Sale el Cordero de las Ogas. Veremos cómo repercute esa inactividad en ambos. ¿No, Andrés? Sí, sí, no es poco tiempo. Producto de la pandemia, a muchos boxeadores le pasó de volver a pelear después de haber estado tanto tiempo parados. García es un guapo, un peleador que siempre tiene un bochito listo para probar a cualquier tipo de figuras. Es un zurdo complicado, ha recibido derrotas duras, pero si está bien preparado puede ser un guapo lente como para que se brinde el espectáculo y exponga a fondo a un pimiento. Avanza Ojeda. Trata de mantener la distancia con el jab de derecha, García. Marcando la distancia, trata de amarrar en la corta. Lo toca bien arriba Ojeda, se amarra García. Suelte, García. Suelte. Veo a García que ante el primer toque de Ojeda amarró. Amarró muy rápido. No sé si es que es un golpe o por qué, pero intenta protegerse en la primera acción. El ascendente de Ojeda mete la derecha larga el púgil pampeano de pantalón negro. Espera García retrocede lentamente. Trata de buscar la zona baja Ojeda. Ojos bien abiertos. Están lentos los dos. Están lentos los dos, y por ahora es solo Ojeda el que está buscando. Ahí lo encontró bien el cuerpo y García retrocede, espera y hace de partener. Se mueve García por el ring, lo persigue Ojeda. Últimos 25. De la primera vuelta pelea pactada a seis asaltos. Mueve el torso Ojeda. García que se sale de la línea de fuego. Trata de no ser, de no mostrarse como blanco fijo. García tira ahora de izquierda pasa largo. Pasó poco, se va a la vuelta. Final del primero. 10 para Ojeda, 9 para García. Están haciéndole la pelea y están haciendo de forma lenta, paulatina, no hay mucha acción. Es Ojeda el que busca y García el que intenta casi que sobreviviendo con el cuerpo recostado hacia atrás, viendo si encuentra algún hueco. Ahí veíamos cómo llegaba bien la izquierda de Ojeda. Por ahora la pelea no despertó, no amaneció. Va de a poquito, mejor línea, Ojeda, García más tosco, pero procurando y apostando a una mano que boleada o cruzada pueda hacer. Algo que por el momento no logró y que sí pudo hacer Ojeda y por eso le creditamos el primer asalto en 19, punto entero a favor del boxeador de Santa Rosa la Pampa Pimienta. Diego Cibor en el rincón de García. Segundos afuera, segundo round. Va a arrancar la segunda vuelta aquí en Honcativo en el campo del Nono Ricci. A ver. ¿Qué es el banco? El banquito se olvidaron. Un detalle no menor. Atento como siempre Correa. ¡Bank! Segundo asalto de 6. 10-9 la primera vuelta para Ojeda. Muy erguido Ojeda también. Ojo con el contragolpe de García. Tiene 3 knockouts en 6. ¡Opa! Te lo decía Andrés. Lo toca la cuenta de protección del árbitro. 5, 6, 7, 8, 9, 9, más knockout. Knockout, knockout, te lo anticipé Andrés. Te lo anticipé muy erguido. Ojeda y había que tener cuidado con el contragolpe de García. Todavía está caminando con alguna dificultad Ojeda. ¡El banquito! Está todavía perdido. Se confió y recibió la mano. García recién entra en pelea. Se guardó, estuvo esperando el momento. Decirlo para ver si podía filtrar una mano. Bueno, la lanzó apenas comenzó la segunda vuelta y metió una terrible mano. Y sigue por si se les cuida porque está muy arriba. Bueno, premonitorio comentario de nuestro relator ahí cuando la reiteración de imagen les lo muestre. Tremenda definición de una victoria que le da mucho aire en su carrera. Ahí está. Veamos la registración de imagen. Tremenda derecha. Tremenda. No podía levantarse. Hacía fuerza con las piernas y el torso. Ahí está Andrés nuevamente. Justa. La izquierda completamente baja después de haber golpeado el cuerpo. Acá bajito. Y llegó a esa parte. La justeza de la mano, ¿no? Entra justo entre el mentón y el cuello lo toma a Ojeda que cayó muy mal. La verdad que Correa estuvo perfecto en suspender la pelea. Llegó a la cuenta de 10. Ahí se van a saludar como corresponde. Saludos para todos Posada, para todos Misiones, para mi viejo, te dedico viejo por el día de los padres, a todas mis niñas, a Diara, Zaira, Morena, Itana, a Jeremia, a Ravelén, González, mi amor. Mando saludos. Gracias Fabricio por el aguante. Gracias a todos Posada. Vamos el aguante. Bueno, buena victoria de José Rodolfo García en un primer round donde había pasado poco pero había ganado Ojeda claramente la vuelta según la apreciación de Andrés. Y en el segundo round se terminó todo. Cuando hablábamos de la inactividad decíamos que García era un boxeador para tener en cuenta, que es un boxeador difícil. En Córdoba hizo muchas de sus peleas aquí en Córdoba y siempre estuvo en peleas, siempre dio combate, siempre se las complicó a todos los créditos de aquí locales. No sabíamos el interrogante de la inactividad. Habíamos marcado que no peleaba García desde marzo de 2020, más de un año parado. Sin embargo, con Rincón Cordobés, con Diego Siburi y Ramón Mamonde, hoy se acreditó un triunfazo que le da un aire más a su campaña porque es una nueva victoria y una victoria por knockout. Ya tenemos a Sergio Tata sobre el ring y este es el fallo oficial del combate. Fallo oficial del combate, ganador por knockout, a los 36 segundos del segundo round de Posadas, Misiones, es el cordero José García. Gran victoria de José García. Llega su récord a 7 victorias, 9 derrotas, 4 antes del límite en 16 combates como profesional. A casa. A casa. A la iglesia vamos a sacar unas pulitas. Gracias.